Buenos días, mi nombre es Aurelia Sánchez, trabajo como para dormir, y como yo no sé cómo estamos para hacer un cuarto, pero como yo hago pues enchiladas, hago tacos, y hoy en la ciudad me voy a hacer tomar esto, para no mojarme pues ahora estamos en el invierno, pero ahora pues ya con el otro préstamo, ya voy a hacer un ritual, porque algo se merece, y le doy las gracias a los cooperantes pues que me facilitaron la ayuda, y yo lo hice todo lo que le tengo en el momento, y le doy a hacer un ritual, y le doy a hacer un ritual.